Emocionada, Ada Mari López anunció este jueves que regresará a la actuación como protagonista de La Suerte de Ada, una producción especial que se transmitirá próximamente a través del programa matutino de Telemundo Hoy Día. En esta serie, la que fuera villana de exitosos melodramas como Gata Salvaje estará al mundo de la actual telenovela estelar de la cadena, La Suerte de Loli, junto con los personajes de la ficción con la meta de conseguir un trabajo en la empresa. Esto solo lo van a ver aquí en Hoy Día. La próxima semana estarán invitados a disfrutar de este primer episodio de mi nueva telenovela La Suerte de Ada, anunció. Como televidente disfruto de ver La Suerte de Loli, pero como por arte de magia dejaré de ser espectadora para estar dentro de esta maravillosa historia. La carismática conductora interactuará a lo largo de La Suerte de Ada con varios de los personajes de la telenovela, entre ellos la antagonista que interpreta Gaby Espino. La actriz venezolana ya dejó entrever en un avance que no le allanará el camino a Ada, todo lo contrario, ya que como buena villana su personaje está listo para declararle la guerra. Yo no estoy feliz de que Adamari esté aquí, porque aquí ya estamos la que somos y somos suficientes. O sea, ¿qué crees? Que ella va a venir aquí a agarrar el lugar de quien. No, ella se va hoy mismo. Aquí no se queda, expresa contundente la actriz en La Piel de Paulina. La Suerte de Loli se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del Este por Telemundo.